Destinos. An Introduction to Spanish. Van Patten, Marx, Teschner. Lección 12. Textbook. ¿Tienes buena memoria? Actividad C. La historia de Ángel. Mi padre era un hombre muy estricto. Quería que Ángel estudiara ciencias económicas. Pero Ángel tenía otras inclinaciones. Mi madre sentía un afecto muy especial por mi hermano. Ángel fue su primer hijo. Una vez, mis padres y yo vinimos a Buenos Aires a visitar a Ángel. En esa visita, mi padre descubrió que Ángel había abandonado sus estudios. Hubo un escenso horrible, pues mi padre estaba furioso. Esa misma noche, mi padre sufrió de un ataque cardíaco. Yo nunca perdoné a Ángel. Dicen que Ángel se embarcó como marinero. ¿Y qué se fue de Buenos Aires? Un día, llegó una carta para mi madre. Pero Ángel nunca volvió a Buenos Aires. Vocabulario del tema. Los números de cien a mil. Cien, doscientos, trescientos, cuatrocientos, quinientos, seiscientos, setecientos, ochocientos, novecientos y mil. Actividad A. ¿Hay una habitación disponible? Listen as the hotel clerk tries to find out whether there is a room or suite available for Raquel today. Indicate the numbers you hear him say. Un momento, por favor. Sí, Andrea. ¿Está disponible la habitación trescientos catorce? ¿Y la cuatrocientos catorce? No. ¿Y la suite? Pues, ¿cuál está disponible? ¿La quinientos catorce? ¿La seiscientos catorce? ¿La seiscientos catorce? ¿La setecientos catorce? ¿Y la ochocientos catorce? Gracias. Actividad B. Continúa la secuencia. You will hear three numbers in each group. Write down the numbers you hear in numerals in the order you hear them. Modelo. You hear cien. Doscientos. Trescientos. Uno. Doscientos. Cuatrocientos. Seiscientos. Dos. Quinientos. Seiscientos. Setecientos. Tres. Tres. Cien. Trescientos. Trescientos. Quinientos. Cuatro. Doscientos. Doscientos veinte. Doscientos cuarenta. Cinco. Ciento cincuenta. Doscientos. Doscientos cincuenta. Seis. Quinientos once. Quinientos doce. Quinientos trece. Actividad c. Hablando de la ropa. Here is the laundry list for men's clothing from the Hotel Principe de Vergara. Listen as the speaker on the tape names an article of clothing. Then tell how much it costs, in pesetas, to have the item washed or cleaned. Remember to make numbers agree with the feminine noun, pesetas, when necessary. Modelo. You hear, camisa. You say, cuatrocientas cincuenta pesetas. Camisetas. Camisetas. Doscientas cincuenta pesetas. Pijama. Seiscientas pesetas. Pantalón. Quinientas pesetas. Quinientas pesetas. Chaqueta. Novecientas pesetas. Traje completo. Mil quinientas pesetas. Mil quinientas pesetas. Pantalón corto. Cuatrocientas pesetas. Conversaciones. Más sobre el tuteo. Actividad. Podemos tutearnos? Paso uno. In lección ocho, you heard Federico ask Raquel to use two forms with him. Listen to the conversation again, filling in the blanks as you listen. ¿En qué trabaja Federico? Podemos tutearnos. De acuerdo. Es que nosotros usamos más el usted. Aquí es más común tratarse de tú. Está bien. ¿En qué trabajas Federico? Paso dos. Now you will hear part of a conversation between Arturo and Raquel from this video episode. Arturo makes the same request, but some of the details are different. Listen for the pronouns that Arturo mentions. ¿La familia de su padre, doctor? Por favor. Basta de doctor. Arturo. Podemos tutearnos. Yo te trato de vos, como hacemos aquí, y vos me tratas de tú, como dicen ustedes. De acuerdo. The following paso is not available in the alternate edition. Paso tres. Now you will hear three short exchanges between friends. Decide whether they take place in Spain or in Argentina. Here is the first exchange. Hola, María. ¿Cómo estás? Bien, gracias. ¿Y vos? Muy bien, gracias. You should have indicated la Argentina. Here is the second exchange. Yo tengo una hermana. ¿Y tú? ¿Cuántos hermanos tienes? Dos. Uno se llama José y el otro Manuel. You should have indicated España. Here is the third exchange. Vos tenés las llaves del coche, ¿no? Sí, aquí están. You should have indicated la Argentina. Nota cultural. La pampa y los gauchos. Before you read this nota cultural, refresh your memory about modern Argentina by listening to what the narrator told you about Argentina and Buenos Aires at the beginning of this video episode. As you listen, keep in mind the view of Buenos Aires that Raquel and Arturo enjoyed from the top of a tall building at the end of the episode. Buenos Aires es un puerto. El puerto más grande de la Argentina. Aquí viven muchos descendientes de inmigrantes de Europa. españoles, ingleses, franceses, alemanes y, sobre todo, italianos. Como Buenos Aires es la capital, aquí se encuentra el Congreso Nacional y también la Casa Rosada, donde vive el presidente. La República de Argentina es una democracia, pero la democracia es frágil y en varias ocasiones hubo gobiernos militares. Les creeres. No solamente hay en cuenta rural. R韓 . Gracias por ver el video.